Ahora, cuando yo te llame Por tu nombre verdadero Sabrás que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar Sabrás que yo a ti te quiero Por eso vengo a cantar La rumba buena a mi me llama Mira que robozo ahora y a mañana Ahora sí, mira como dice mi coro Ahora sí, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro Repite, ahora sí, mira que lo baila Lo baila y lo goza la luce Ahora sí, huepe, 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 morena Ahora sí, alalalala, alalalala, mira Ahora sí, baila lo baila y gozalo la luce Ahora sí, mi coro, mi coro, mi coro a mí me dice Ahora sí, mira como bailo Ahora, ahora sí, huepe, 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 morena Ahora sí, baila, baila mi ritmo Ahora sí, ahora sí, lo bailo Lo goza Mariana ¡Qué rico! ¡Anda!